La casualidad, porque si lo hubiésemos hecho a propósito no valía. El amigo que tengo aquí, entre otras cosas, gran tanguero de ley, por cierto, una de las pasiones que ha tenido siempre ha sido de Agostino Vargas. Y justo hoy que entra pusimos de Agostino Vargas. Las cosas, ¿eh? Transmisión de pensamiento, no sé, vaya a saber. El tiempo que tenemos encima, no sé, algo pasa. ¿Cómo le va a mi querido amigo Hugo Cervale? Bien, querido amigo Carlitos Rabazo. ¿Cómo anda bien? La voz. ¿Bien? Te estoy diciendo que es una temperatura de pileta. De pileta. Estamos en 28 grados, creo, ¿no es cierto? Huguito, además de ser, bueno, secretario de Finanzas del Sindicato de Empleo de Comercio de La Plata, Bericio y Ensenada, es además de gran amigo mío de muchos años, un apasionado del tango y un apasionado de la radio, que es lo que vamos a conversar, por cierto. Huguito, desde hace muchos años también, hombre de Bericio, tiene su programa de tango en una emisora, colega, reitero, de la ciudad de Bericio. Y el sábado, nuevamente, inicia su camino correspondiente al año 2012. ¿De qué se trata? De este programa que me dio muchas satisfacciones el año pasado, que con el sentimiento tanguero que uno tiene y las ganas de hacer radio, que vos me metiste cuando yo te acompañaba a Radio Argentina, me pasabas a buscar por la calle 7, 525 y 526, porque nos veíamos a la noche de los sábados y los viernes, que yo trabajaba de DJOK con D'Angelo y yo te hacía las entradas, ¿te acordás de todo esto? Bueno, y vos me metiste esta pasión por la radio. Uno lo hace no porque sea un profesional, el profesional sos vos, sos un hombre de radio y el locutor, y yo lo hago porque me gusta y porque siento el tango y porque siento la música y porque toda la vida estuve enganchado con la música. Y cuando uno entra en el recodo del atardecer, como siempre digo yo, entra en el tango y empieza a querer el tango. Si antes lo querías, ahora lo empiezas a amar de otra manera. Y yo tengo un dicho que por ahí lo uso a veces en la radio de un tema musical, que si la vida es un tango, métele mi longa. Entonces me meto entre las dos cosas y hago de esto una pasión. Tallando los recuerdos, el programa que me dio el año pasado un montón de satisfacciones, la gente como se enganchaba, amigos. Hoy tenés la posibilidad que a través del internet te escuchen, no solamente en la Plata Berizzo y Ensenada. Me llamaban del sur, de España. Bueno, estas cosas de amigos, ¿no? Porque uno es internacional para nada. Amigos que añoran, por ejemplo en España, que añoran y escuchaban el tango los sábados de la mañana. Bueno, y ahora empezamos este año de nuevo con la producción de mi hijo, de Matías Serval, y con Chocho en la operación técnica, como vos tenés al grande acá, que maneja bien los piolines. Y bueno, esta hermosa mañana de los sábados de hacer música de tango y estar enganchada con la gente. ¿A qué hora va? De 9 a 11. De 11, por... ¿Lo puedo decir? Sí, por supuesto. Somos amigos. 105.1 Radio FM del Sur, Berizzo. En Berizzo. En Berizzo. La gente en Berizzo te conoce mucho, por cierto. Como te conocen a vos. No hay programa, Carlos, que no te nombre. Y te lo digo porque son todos amigos. Ya sé. Carlitos Reche. Ya sé. Lo convoqué a través del micrófono. Me apareció el otro sábado. Se sentó y le digo, bueno, después de charlar de varias cositas, digo, ¿qué tema te querés hacer? Me dice, elegilo vos. Digo, bueno, cantar a las 10 de la mañana un día sábado y sentado es muy difícil, ¿viste? Digo, bueno, jamás lo vas a saber. Cantó, jamás lo vas a saber. Y lo cantó muy bien. Cuando cantó pasional, te puedo asegurar, Carlos, que empezó a sonar el teléfono porque le brotaba la voz. Yo digo, ¿dónde la saca la voz? Sí, sí, sí. En la mañana de un sábado. Te estoy hablando que normalmente los viernes laburan, se acuestan tarde y venir un sábado a cantar y sentadito, ¿viste? Es medio difícil. Pero aparte, gran amigo. Gran amigo, gran compañero. Te comento algo. En Berisso hay muchos elementos artísticos muy buenos. Sí, señor. Tanto en el tango como en la parte escrita, por cierto. Sí, señor. Pero cantores hay muchos. Muchos. Sí, sí, sí. Y se ha dado también muchos músicos. Sí, señor. Cuando hablamos de la década del 30, del 20, del 20, 30 y 40, hubo grandes, y en el 50 también, Iriarte, un gran pianista, que llegó a ser un grande, murió muy joven, murió a los 50 y pico de años. Incluso creo que fue director de una orquesta sinfónica. Exactamente, en la orquesta de La Plata. Sí. Y después estaba Griska, el ruso Griska, que hacía sonar el bandoneón, que era divino. Bueno, estuvo con el viejo Damario, con toda esa gente del tango. Y no te olvides de Juan Carlos Costa. Bueno, y hablar de Costita, y de Paes, y de Batista. Los dos Paes. Los dos Paes. Padre e hijo. Padre e hijo. Anda muy bien la hija. No, no la... De Mancita. O sea, sin cuna de apellido. Sí, me dijeron. Yo no la llegué a escuchar. Muy bueno. Empezó. Yo un día, ya que estamos recordando, un día, me invitaron a un cumpleaños de nuestro amigo Vito Herrera. Amigo en común. Que cumplió 70... Gran tanguero. Cumplió 70 pirulos. Entonces me invitaron y dice, te voy a hacer escuchar, se armó una... un escenario tanguero, te voy a hacer escuchar, dice, fulano de tal. ¿Quién la acompaña? Vas a ver. Una chica jovencita era, muy bien, recién se iniciaba, Noelia Cincunas, hija de Juancito Paes. Es excelente intérprete de la música. Hoy, te aseguro que acompaña a muchos grandes del tango. Sí, me dijeron. Muy joven, ¿eh? No la escuché. Muy joven la piba. No, Berisso tiene grandes valores. Te digo que tiene grandes valores, ¿eh? En músicos y cantantes. Sí, sí, sí. Juguito, bueno, te deseamos lo mejor, por supuesto. Yo te agradezco mucho a vos. Yo sé que esto es, para vos es una aventura, es una forma de expresarte, cosa que nos place mucho, y sé que le gusta mucho la música, porque yo le recuerdo y mi amistad con Hugo, qué sé yo. Años 70 y... Tantos, tantos años. 74, creo que empezó todo. Cuando Hugo urqueteaba en las viejas bateas musicales de Melody, ¿puede ser? Melody, ¿te acordás? Tenía la disquería en 1255. Y ahí donde yo prácticamente te conocí anterior por los trabajos de la noche que yo estaba con el que hacía sonido. Bianchi, no. Bueno, el socio. Ah, sí, sí, pero no me acuerdo. Bueno, no me acuerdo. Era Bianchi y Gardela. Bien, no, Bianchi, está bien, con Bianchi. Bien, bien, bien. Yo hacía el sonido y vos era el locutor con la gran entrada, teníamos que recibir las luces que se prendían y la noche recién. Éramos joven. Éramos joven. Éramos delgaditos. Éramos pelo mucho. Uh, yo se me caía sobre la batea a mí. Qué linda época. Hugoito. Carlos, yo te agradezco mucho y la verdad que esto de Ángel Vargas y Ángel Agostino, de José Lomio, este... Sabés lo que yo te quiero y te aprecio. A vos y a tu familia, por cierto, de tantos años. Te deseo lo mejor, lo mejor de lo mejor en la audición llamada... Tallando los recuerdos. Tallando los recuerdos. Qué lindo. Tallando los recuerdos. Bueno. Ahí a las nueve de la mañana. Bueno, perfecto. Con la radio prendida, el mate, y compartiendo la buena música de tránsito. Me gusta mucho. Bueno, seguimos nosotros en el último tren. Te invito a otro café. Dale. Buenísimo. El primero bueno. Aparte de bueno, manejando los hilos, es muy bueno con el FECA. Te voy a presentar a un excelente cantor folclórico, Enrique Espinosa. Una gran voz. Un gran cantante del lado de Mendoza. Sí, sí, sí. Ahí empezó. Espectacular. Sí, sí, sí. Y seguro que vas a meter la mejor samba de él. Vas a ver. Dale. ¿Qué? 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 Gracias por ver el video